Ahí nos vemos en el Acron, en Guadalajara. Vamos a ganar, cabrón. Wey, Tigres va a quedar campeón celoso, juro. ¡Toma mes, gol de Córdoba, wey! ¡Córdova! ¡Córdova! ¡Vamos, Córdoba! ¿Estamos grabando? Ya. Vamos a invitar a toda la gente a que se suscriban al canal, acá, de Dar Esparza. Invitados todos y todas, los esperamos. Bueno, eso me voy a tener que sumar también, ¿no? Un saludo muy grande para todos, que estén muy bien. Buena vida y mucha salud. Gracias. Tengo una enfermedad. Yo estoy perdidamente enamorada de André Piañiñac. Les voy a ver el partido contra San Luis. Creo que ya valió mi over 2.5, ¿eh? ¡Ah, no! ¡No, amigos! ¡Pegó en el travesaño la de Guiñac, cabrón! ¡No, no, 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 no! Les dije, Barobero es un maldito... ¡Hijo de centro! ¿Qué fue el centro? ¡Ah, no, Barobero! ¡Barobero, otra vez! Yo les dije, ese pinche portero, wey. ¡No, es que es muy bueno, a mí me gustó mucho, Barobero! Samir para... Quiñones, Quiñones... ¿Guiñac? ¡Gol, cabrón! ¡Ahora sí, Guiñac! ¡Ay, Guiñac! ¡Te amo! ¡Ay! Creo que sí es... No, no... Creo que sí es fuera del lugar, wey. Ya lo anularon, wey. Oigan, ya mandaron a llamar a Nico. ¡Debut! ¡Debut de Nico Ibañez! ¡Venga! ¡Cuál mano, wey! ¡Cuál mano, cabrón! ¡Cuál mano! ¡Ahora, cuál mano! ¡Qué marco! Ya acabo. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Dios! Con un aburridísimo 0-0, pero... No me deja mal sabor de boca. Miren, la verdad es que... Nico Ibañez entró 15 minutos. Tampoco puedo hacer mucho, pero... Hay que mejorar muchísimas cosas. ¡Ay, factor! ¡Factor! ¡No! ¡Ya lo hice! ¡Dios! ¡Me emociona mucho! ¡Me va a tu grosor! ¡Lainez! ¡Lainez! ¡No mames, Dios, Dios, wey! ¡Mi vida! ¡Niña! ¡No! ¡André! No, es que trae, pues... No les había presentado a mi papá, pero... Es él. Ay, no se ve. Pero él me hizo tigre, oigan. ¿Cómo es que eres de la ciudad y le vas a tigres? Pues por mi papá. ¡Nawel! ¡Nawel! Oigan, salió Lainez y le empezaron a bochar como por... ¡Nawel! ¿Qué se meten? ¡Dale, Paco! ¿Qué le importa? ¡No vas a jugar, Lainez! ¡No vas a jugar, cabrón! ¿Me hacen el locator? ¡No! Casi doble. ¡Guido! ¡Gol! ¡Guido, cabrón! ¡Guido, cabrón! ¡Gol! ¡Bueno, Guido! ¡Ay, no es que mi capi de oro! ¡Yo lo amo! No toques a Gorrearan, por favor. Por favor, no lo toques. ¡Aaah! 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 ¡Oigan, vean esto! ¡Coca! ¡Digo, no! ¡Va a entrar! ¡Va a entrar Lainez, oigan! ¡Aaah! ¿Sabes qué? ¿Por qué la hochean, güey? ¡No es tu pedo! ¡Aaah! ¡Samir, Samir, 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 Samir! ¡Samir! ¡Eh! ¡Tarjeta ahí! ¡No me toques a Samir, güey! ¡No te preocupes, Gignac! ¡No te preocupes! ¡A ti te perdono todo! ¡Aaah! ¡Factor! ¡Factor! ¡No! ¡Qué jugada hizo! ¡Qué jugada hizo! ¡Muy bien, Lainez! ¡Factor! ¡No! ¡Era tu gol! ¡Qué jugada hizo! ¡Casi gol de Factor, oigan! ¡No mames! ¡Venga! ¡Atraba el pervertido! ¡Tres puntos! ¡Y de visita! ¡Qué cojo es el mejor! ¡Ah! ¡Qué cojo! ¡El autogón, cabrón! ¡Echa! ¡OOOOH! ¡Yo! 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 Vamos al estadio más hermoso de México. ¡Ay, qué emocionado! Oigan, obviamente cuando salió yo un niño todos estaban de... A ver, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho el Chima, pero... Ay, me gusta mucho como si yo hubiera dicho... Pero... ¡Sengo fe! ¡Cabro! ¡Vol de Nico Ibañez! ¡Vol de Puma! ¡Ay, no! ¡Vol! 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 ¡Auto gol, cabrón! ¡Ella! ¡No mames! Oigan, penal, ¿para qué eres? Minuto 41. Oigan, pero era doble penal. O sea, si no marcaba uno, era el otro. O sea, era obvio. ¿Qué le estará diciendo a la abuela y mi abuela? ¡Sí! 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 Gol de Pumas, minutos 64. ¡Sí! 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 ¡Sue un cabrón! ¡Sue un cabrón golazo! ¡Tito golazo! ¡Desde acá! ¡Sue un cabrón! ¡Sue un cabrón! ¡Sue un cabrón! Amigos, se acabó el partido. Nos sacaron cuatro goles. Oigan, hoy con la Tigres, hoy el partido. Pues ya llegamos al estadio, vean qué bello y qué hermoso. Partido contra Juárez, va a estar muy bueno. Yo digo que gana Tigres 2-0. Ayer estuve en el entrenamiento de Tigres y me pude tomar foto con todos los jugadores. Fui muy feliz ayer. Ya mañana me regreso a Ciudad de México, pero pues vamos a disfrutar el partido de hoy. Mejor nada. ¡Ay, no! Ya van 3 de Talavera. ¡Una otra vez, otra vez! Oigan, ahora con las ideas locas de los libres y locos, hicieron un mosaico que dice, bueno, Tigres somos todos, pero había leído que iban a ser banderas de los países, de los jugadores que hay en Tigres. Tigres somos todos. Vean, creo que Chima, minuto 54, creo que ya se está tardando en hacer los cambios. Salió Nico y salió Diego Reyes. Salió a Lainez y a Córdoba. ¡Fuera del lugar! ¡Fuera del lugar! ¡Oh, Dios mío! Expulsaron al director técnico y al auxiliar de Juárez y agregaron 7 minutos, o sea, tiene que cargar el gol. 0-0. La aventura en Monterrey se acabó con un 0-0. Oigan, esto no es el plan, se los juro. ¡No! 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 Sé que siempre les digo que estoy bien nerviosa, pero... Hoy de verdad no miden, no miden mis pinches nervios. Ni siento el frío, se los juro. Esto no es el plan, se los juro. Lo único bueno es que nos van a tocar los goles de este lado. ¡Fuimos campeones primero en tu cancha! Gracias por la alegría de verte yo. ¡Ajá! ¡Fuimos peor a mi suave a mi suave! ¡And MID! ¡Fuimos! ¡Grandos! ¡Hasta a mi suave! ¡Si ve primero que no se para... ¡ до nada! Minuto 68, gol de Romo Mucha golazo, la verdad, mamá Miren, ya acabó el partido Ganó Rayados 1-0 con gol de Luis Romo Y yo estoy Super salada No sé, no sé qué pedo con Tigres De verdad, me pone muy triste Muy de malas Me da mucho coraje Tener un equipo así Y que de verdad no podamos Ni siquiera sacar el puto empate en casa, güey Pensé que mínimo sacábamos el pinche empate Pero bueno Mamá, porque Tigres me hace sufrir Esto es una puta pesadilla ¿Por qué nos hacen sufrir? Se dejan ganarle a Tigres como si estuvieran ganando en la final No lo van a cobrar, guiñac Amigos, ya llegamos, estamos afuera Hay un chorro de Tigres Ya sé que siempre Siempre que voy a ver a Tigres de visita Les digo que hay un chorro Pero ¿Cuántos has visto? Fácil O sea, ahorita que entramos Sí, este veía un ¿Más 10? No, mames No, era un grupo Yo he visto como unos No, y aparte llegó una familia 30 ¡Fuera! 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 de verdad me da un chimo de coraje porque de verdad no juegan a nada, Chima no sabe que hacer, si yo no, donde tiene la pincha y cabeza no mames, no mames, no mames no agarro, no agarro no agarro, no agarro gol de Charly gol de Toluca 2-0 un minuto no aparece el minuto, pero es como 40 y ya casi va a acabar el primer tiempo pero bueno, ya no siento nada, hace rato lloré del coraje en la expulsión de Quiñones pero literalmente ahorita ya no siento nada esto es una puta pesadilla por qué nos hacen sufrir bien estaban reclamando una mano para que ya está bien Diego, oigan va a revisar la mano 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 y va a revisar la mano no lo va a cobrar Guignac no lo va a cobrar Guignac no lo va a cobrar Guignac buuuu ¡Bambo! 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 Obviamente el final estuvo muy emocionante, yo en algún momento sí pensé que remontábamos o mínimo empatábamos. No, 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 Chima. O sea, y fue más mérito de los jugadores porque Chima de verdad que no sabe qué hace. O sea, tiene... No, no, no sabe. Se dejan ganar la tigre, es como si estuvieran ganando la final. Yo no sé quién está peor, si Querétaro o Tigres, honestamente. Oigan, pues hay que subir como un pinche cerro para llegar al cupo de estadio. El sol está fuertísimo. Y sí hay varios tigres, ¿eh? Yo calcularía que como unos... 100. Oigan, de verdad, el sol está de que no inventé. Neta, neta, neta. Así está muy fuerte. Casi gol de Querétaro, amigos. Casi gol. ¡Ay, no, no, no! Qué buena. Sí, así, así. Pues, amigos, medio tiempo. Tigres llegó como dos veces. Muy pobre el primer tiempo, la verdad. De ambos equipos. No me gustó nada. No, es el tigres que vi con Mutagua. Yo metería a Lainez. Con el número 14, Jorge Burrito Hernández. Con el número 9, Jonathan Torres. Saco a Quiñones y meto al diente. Con el número 5, Rafael de Sousa. Ok, sacó a Burri y metió a Carioca como por... Contra Querétaro, mamu. Contra Querétaro, güey. Muy triste, la verdad, no. No entiendo qué pasa con el equipo. No quiero decir que la Liga ya está perdida. Me dijo, me acaba de mandar mensaje, güey. Pero sí. Que él va a venir acá. Creo que... Pues no hay que decir como, ah, ya nos queda la conca porque, pues, güey, vamos contra León, cabrón. Si vamos a jugarle así a León, nos van a hacer... basura. ¿Quién le echó una pinche maldición a Tigres? De verdad. ¿Qué piensan del equipo? ¿Cuáles creen que sean los errores? ¡Venga, ya acaban los ritros! Es que en el infierno nadie sobrevive. Estoy muy nervioso. No son nervios de que Toluca nos vaya a eliminar, sino de que va a estar muy bueno el partido. Va a estar complicado. Al estacionamiento de Toluca. Y los eliminamos. A la chistada. Es que me acordé... Ya, fuera de broma. Espero sea un muy buen partido. Este, mis respetos para toda la afición de Toluca. Pero, es que me molestaron demasiado ustedes cuando nos ganaron en... En el torneo regular. Lloré. Ese partido lloré. O sea, yo sé que van a decir, ay, no se jugaba nada, ¿no? Pero yo estaba desesperada. O sea, literalmente, yo veía los resultados de Tigres. ¿Sabes qué está pasando? Y cuando expulsaron a Quiñones, mi corazón se rompió en dos. En el infierno nadie sobrevive. Ay, eres puro. Es que en el infierno nadie sobrevive. Puente de que beca un granАn. Bien. Buenas noches, pero di abiertas. S Maroc muy madre. Mu�a. Vean ¡Vamos! 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 Nos vemos en semi. Sea el rival que sea, yo les hago vlogs. Voy a ir al estadio. En el estadio que sea. En el estadio que sea. En el vuelo. Literal. Perdí el vuelo. No llegué. En tu cancha. Gracias por la alegría de verte llorar. Llevo entrando al estadio. ¡No mames! ¡Está llenísimo! ¡Vean esto! Ni voy a poder pasar. ¡No mames! ¡Ale, vale, alestigréeeer! ¡Ale, vale, alestigréer! ¡dale, tigré! ¡No! ¡Ay! ¡Ay. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Donde corro! ¡Métela, métela! No mames, gol de Córdoba, güey. Córdoba, Córdoba, Córdoba. No hay nada ahí, no hay nada. No hay nada. Ya váyanse, ya saben qué es lo que es. ¿Qué va a pasar? ¿Ya saben cómo termina esto? Calladitos estaban, calladitos. Tenía muchísimo tiempo que no me confiaba tanto en un marcador como hoy. Y puede que a lo mejor no pase, ¿verdad? Pero tengo muchísima fe en que hoy va a ganar tigres. ¡Vamos! 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 ¡Huevo cabrón! ¡Vamos! 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 Llega Diego Koca, nos abandona. Llega Chima, es una porquería y sí, vole. Lo que juega Sebastián Córdoba es Es magia pura, así literalmente O sea, lo que es el creador de todo lo que existe Y existirá en el pinche fútbol mexicano Obviamente nos vemos en la final Así sea contra Chivas o contra América Ahí voy a estar, las dos La Ida y la Ida Y también con salud mental Todo lo que tiene que ver conmigo Está en las manos de ti Lo que digan los demás Yo te digo a todas partes 4, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 14, 16, horas, 11, 12, 16, x 3, 2, 12, 16, x 4, 23, 24, 21, 12, 27, 21,un, 18, 12, 27, 14, 25, 7, 29, 21, 27, 21, 23, ke-3, 21, 24, 25, 26, 28, 21, 22, 21, 28, 31, 31, 21, 22, 27, 22, 28, thunder, 72, 27, 31, hamier. H historias brillantes En el futuro ait Ahí nos vemos en el Acron, en Guadalajara Vamos a ganar, cabrón Wey, Tigres va a quedar campeón, se lo juro 2-0, marcador más encantoso del fútbol 2-0, marcador más encantoso del fútbol 2-0, marcador más encantoso del fútbol 1-0, marcador más encantoso del fútbol 2-0, marcador más encantoso del fútbol ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos, los putas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Buen juego! ¡Buen juego, cabrón! ¡Buen juego! ¡Vamos! ¡Vamos allá adentro de mi corazón! Si quieres pásame su número Para explicarle paso a paso Cómo elevar tu paso